Hace 10 años, una cabecita loca de un paisano vuestro, un abulense inquieto, pero más inquieto que un japonés viendo Pokémon, pues fíjate, empezó a pensar que por qué no destacara a sus paisanos. Así de sencillo. Él es de los que cree que la ciudad no necesita ser grande para tener una gran repercusión. Él es un abulense convencido que si un día le cortan el brazo, aparecerá el escudo de vuestra ciudad seguramente metido entre sus ventas. Y decidió precisamente empezar estos premios. Son unos premios que han ido creciendo y creciendo y creciendo. Hasta CSMD Cedores de la presencia de premiados de la talla, como por ejemplo los que nos acompañan aquí esta noche. Don Tito Valverde, muy buenas noches. Bienvenido. Confeccionaría y amigo. Concibieto, ¿qué tal amigo? Adrián Lanzra, maestro, ¿cómo estás? ¿Bien? Raúl, lo tenemos por aquí invitado. Tenemos un montón de gente. Algunos les veo. Paco Collado, mi Paquito Collado, ¿cómo estás, Paquito? Agarrón, ¿cómo va? Bien. ¡Averrocha de Jardine! ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Sarita, Jardín, un montón de gente. Que me perdonan a quienes no lo reconozco desde aquí arriba, porque la luz me permite ver solamente un poquito. Si ellos están aquí es porque estos premios tienen solera. La solera que dan 10 ediciones. 10 ediciones que han ido creciendo, como habéis visto hace un instante. Han ido creciendo edición tras edición. Todo empezó de un modo casi más familiar, ¿verdad? Casi más doméstico. Hasta colocarse, por ejemplo, en el día de hoy. ¡Gracias!